Con quien ya estamos en comunicación vía Skype es con la licenciada María Paz Garaguzo para charlar de diferentes temas que tienen que ver con la problemática y bueno, lo que están pasando los chicos y los jóvenes en esta cuarentena. ¿Cómo estás? Paz, te saludan Andrea y Cecilia de Informadísimas. Hola Andrea, hola Cecilia, ¿cómo están? Hola, muy bien. Muy bien por acá, gracias. Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, a ver, en líneas generales, María Paz, queríamos saber un poco cómo está la situación, sobre todo de los más chicos que se enfrentan a esta situación atípica, que es por ahí lo que experimentan, qué es lo que están contando, qué es lo que sienten, no sé, en la casa, que pueden a partir de allí exteriorizarlo o no. ¿Cómo es la situación de los más chiquitos? Bueno, la situación de los más chiquitos, al igual que la de los adolescentes y los adultos, en este caso el impacto es importante, es grande, ellos tienen alterada totalmente la rutina, sobre todo, yo hice encapié en un momento que los chicos fueron los únicos que respetaron al pie de la letra la cuarentena, lo digo respecto a que ellos no han podido salir, ni siquiera hacer un mandado, ¿no? Nosotros por tener que cumplir con estas cosas imprescindibles, bueno, teníamos un respiro, aunque sea, los chicos la realidad es que han pasado dos meses, algunos más, sin poder salir absolutamente de su casa. Y esto tiene un impacto grande sobre ellos y sobre el clima que hay en casa también, ¿no? Es muy difícil, se rompieron un poco, no, totalmente sus rutinas, esto de ir al colegio, de poder compartir con sus amigos los cumpleaños, sus actividades extraescolares, donde ellos descargan mucho su energía y donde también canalizan mucho de lo que les pasa, ¿no? En sus actividades extraescolares, tanto deporte, arte, y bueno, todo esto ha sido, está puesto en pausa, digamos, ¿no? De algún modo. A lo largo de esta cantidad de días han ido pasando los chicos por diferentes etapas, primero como que, bueno, empiezan a jugar bien online con los chicos, pero eso después no los va encerrando en sí mismos, digo, ahora que está la posibilidad de salir, es como que ya tienen su otra rutina armada, que es la de jugar online. ¿Qué es lo que está pasando con los chicos? ¿Podemos caer en una, no sé si, falta de deseos, tanto en la tarea educativa, como en esto de volver a su vida de entrenar o de salir? ¿Cómo lo están viviendo? Totalmente, como vos bien dijiste, ellos también fueron pasando por etapas, igual que nosotros, ¿no? Incluso adaptándose a las nuestras, ellos. Al principio era todo novedad, esto de tener la escuela en casa parecía divertido, de a poquito, bueno, se fueron adaptando, acostumbrándose, tanto a las instituciones escolares como ellos, a tener sus clases virtuales, a compartir con sus compañeros a través de chat, videollamada, classrooms. Después aparece un poco de resistencia frente a esto, ¿no? La negativa de decir, bueno, no tengo que ir al colegio porque tengo que cumplir con estas responsabilidades. No les queda muy bien claro cuál es su responsabilidad en este momento, ¿no? Por esto yo en su momento hice una clara recomendación de que tratemos de mantener sus rutinas lo más que podamos, dentro de todo este caos, porque eso es lo único que a ellos les va a permitir un orden, ¿no? De qué es lo que tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer. Luego de esto, y sobre todo en este momento en donde la cantidad de tiempo de encierro ha sido sumándose, los chicos ya empiezan a sentir cada vez más enojo frente a esto. Más enojo, más resistencia, aparecen más conductas explosivas, ¿sí? Desafíos frente a esto de sentarnos a hacer los deberes y cumplir con las tareas, sobre todo los más chicos, ¿sí? Y también pasa esto del impacto que vos decís. Dependiendo de la personalidad de cada nene, algunos se enojan más, otros van a encerrarse más. Los que por ahí tenían algunas dificultades respecto a las habilidades sociales, de acercarse a otros, de generar vínculos. Por ahí en esta situación se encuentran cómodos, pero a la hora de salir va a haber que hacer como una nueva adaptación y una nueva educación de todos estos recursos para estos chicos porque va a ser mucho más difícil. A la vez, esto de estar tan inmersos en redes sociales, en tecnología, en distintos dispositivos, por donde está pasando la mayoría de nuestra vida en este momento, también les genera una dificultad, ¿no? Si bien uno tiene que tener en cuenta que no es que están jugando a los jueguitos todo el tiempo, están o en una clase o en alguna comunicación con algún amigo o realizando algún otro de actividades, incluso deportivas que hoy se están haciendo por Zoom, bueno, no deja de tener un impacto, ¿sí? Porque nos lleva un sedentarismo a ellos también y después va a haber que volver a hacer una adaptación. Esto va a depender, obviamente, de los recursos de cada chico y de cómo sean, digamos, sus adaptaciones frente a los cambios, ¿no? Pero bueno, sin duda es un impacto fuerte para ellos también. María Paz, ¿y qué tipo de herramientas les podemos dar o con qué herramientas contamos precisamente, no sólo para manejar estas emociones que se manifiestan hoy, sino para que puedan entender que se viene un mundo distinto o algo distinto a lo que ellos conocieron? Está bien que los chicos se adaptan como fácilmente a todo, pero ¿con qué tipo de herramientas podemos empezar a marcarles este nuevo camino? Yo diría dos cosas. En principio, como adultos, los chicos están bien y se sienten seguros y ven tranquilos a sus papás. Y nosotros tenemos que tratar de transmitir esto. Por supuesto que a nosotros también nos pasan cosas y esto ellos lo sienten, pero por eso es muy importante que tengamos en cuenta y que nos registremos todo el tiempo cuál es nuestro propio estado emocional, ¿no? Porque esto es lo que a ellos les va a permitir sentirse más seguros. Eso por un lado. Por otro lado, mantenernos al tanto de la situación, siempre con la verdad, siempre que ellos vayan, qué sé yo, conociendo el paso a paso de cómo esto va, adaptado por supuesto a las edades de cada uno de sus hijos, ¿no? Hablarles, ir contándoles, ahora vamos a poder salir tantos días, tanto tiempo, hacer determinado tipo de actividades. Siempre ir contándoles. No hablar muy a un futuro a largo plazo porque ni nosotros sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, más que nada, transmitir tranquilidad y del día a día, ¿sí? O del corto plazo, que si bien ellos y todos funcionamos mucho mejor cuando podemos predecir lo que va a pasar, estoy hablando cuando hablamos de chicos, hablo de tiempos cortos, ¿sí? No a largo plazo porque esto en realidad genera mucha más ansiedad, tanto en los chicos como en nosotros y más en estas situaciones donde los factores que controlamos son muy pocos. Acá es fundamental con lo que nos estás diciendo, María Paz, es el rol de los adultos. Si el adulto que está con ese menor o ese adolescente es temeroso y tiene miedo por todo, le va a transmitir ese miedo aplicado en este momento, pero después va a crear una personalidad temerosa para distintas cosas que nos van a ocurrir a lo largo de toda la vida. Sí, totalmente. Eso también se transmite, sí. Incluso por momentos ves algunos adultos que se encuentran como consulados por sus hijos, ¿no? Adolescentes o buscan seguridad en ellos. Bueno, esto obviamente hay que tratar de evitarlo y más que nada con chicos. Ellos se van a sentir mucho más seguros cuando ven un clima en casa que puede estar tranquilo más allá de la situación y de los factores desregulados que encontramos. María Paz, recordando que estamos hablando con María Paz Garabuzo, licenciada en psicología, qué tipo de manifestaciones que también pueden llegar a ser evidentes, ¿no? Los chicos nos muestran esta angustia por ahí que están pasando en el proceso y me refiero a, de repente, que empiecen con algún tic nervioso, con alguna conducta por ahí obsesiva compulsiva. ¿Puede ocurrir que los chicos, ante el temor y ante todo esto que por ahí un adulto puede llegar a contagiar, empiecen a manifestar esas cuestiones? Sí. El chico, sobre todo, las manifestaciones tienen que ver con su conducta. Cuanto más chiquitos, más tenemos que observar el comportamiento, porque sus emociones a veces las trasladan, para ellos es más fácil hablar con su comportamiento. Después, por supuesto, esto me refiero a, puede haber un chico muy angustiado, pero que uno lo observe a través de su irritabilidad, sus explosiones, ¿sí? Sus conductas de desafío, y en realidad lo que a ese tipo le puede llegar a estar pasando es que está angustiado, que está preocupado, que tiene miedo, pero lo expresan de otro modo. Y cuando son chiquitos, a lo mejor se vuelven a hacer pis en la cama, vuelven a cosas, vuelven para atrás, digamos. Totalmente, sí. Esas son las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Los tics nerviosos, como decía, puede pasar. Pero bueno, sin ir a casos tan específicos, sí, esto que está apareciendo mucho son las explosiones de llanto, de ira, de enojo, frente a una imposibilidad que los papás ponemos, qué sé yo, de la salida, ¿no? Sobre todo. O de la juntada con amigos. Ahí principalmente, y volvemos a la importancia del rol del adulto. Nosotros tenemos que poder brindar la contención emocional a nuestros hijos en este momento, tratar de hablar con ellos y de que poder contenerlos y que puedan expresar esto que les está pasando, ¿sí? Darles el espacio. Puede que les cueste un montón hablar y decir, sí, realmente estoy enojado, pero que ellos sientan que tienen un lugar para hacerlo, ¿sí? Y poder nosotros contenerlos en ese momento. Siempre hablando de edades chicas. Esto a medida que van aumentando, adolescentes y demás, también necesitan el espacio, si bien van a tener otra facilidad para manifestar y expresar sus emociones. Pero siempre brindando como adultos el espacio. A los adolescentes también necesitan expresar lo que les pasa. Y muchas veces como adultos los dejamos encerrados y que ellos lo manejen como puedan. Y a veces acercarnos y simplemente decir que pueden contar con nosotros en momentos de enojo o si nos quieren contar qué les pasa. nosotros compartir nuestra propia experiencia con ellos. Es un modelado importante que le podemos dar. Mostrarles que nosotros también podemos estar angustiados y que eso está bien en estas circunstancias. Porque ahí les estamos mostrando y enseñándoles que con nosotros pueden confiar, que nos pasa lo mismo que a ellos. Y así sentir un poquito de empatía hacia ellos y que ellos sientan identificación respecto de las propias emociones. María Paz, ha sido un placer, como siempre, charlar con vos. Y bueno, que nos des herramientas a todos los papás para saber cómo atravesar esta cuarentena que, como viene la mano para los chicos y los adolescentes, va a ser mucho más larga aún. Sí, totalmente. Por lo que parece, viene para largo para ellos más que para nosotros. Así que sí, como adultos, yo lo que más sugiero es contención y conexión emocional con nuestros hijos. Esa es lo que, la principal herramienta que le podemos dar para acompañarlos en este momento. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme esto. Gracias, Mara Paz, nuevamente. Que tengas buena jornada. Muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. La licenciada en Psicología, María Paz Garaguzo, bueno, dando cuentas y ayudándonos a pensar y a esto, ¿no? A buscar herramientas en nosotros los adultos para que los chicos tengan algún arma ante esta angustia que también pasamos los grandes. Esto de transparentar los que nos pasa y empatizar para que ellos también puedan soltarse y llevarlo adelante. Y con pequeños tips, como nos decía María Paz, ¿no? Esto de decir, bueno, sabés que podés contar conmigo, escucharlos, estar ahí, eso es fundamental. Y nuestro rol en estos momentos como padres es muy, muy importante.